nom 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 listo ya comí así buenas a todos aquí marco de mercurio en una partida de juegos de lag y pues como verán no estoy en el blog launcher y vamos a matar a este este güey lo voy a matar toma 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 perra perra no huyas no huyas no 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 perra a la mierda todo lo que tenía era mucho era mucho pero mi hacha mi hacha me la saco mi hacha la comiasa para la lista vamos aquí pues como verán no no estoy en blog launcher porque lo que me empezó a agarrar algo de la y pues 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 estoy jugando aquí para que no me agarre tanto la como agarrar aquí que pedo no 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 se me estaba viendo esta cosa se me está moviando coño no se me bugea que se movía que se me bugea también no se repiten las cosas ya 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 listo ahora sí ya podemos agarrar con más facilidad para que no se nos bugea y vamos a seguir agarrando y vamos a dejar esto o pan pan vamos a dejar aquí y no va a alcanzar no alcanza bueno en una parte pero vamos a acomodarnos bien la comida y para que no hay que morir tan fácilmente bueno pues sigamos sigamos vamos por aquí porque por aquí arriba debe de haber un cofre de amagarola pagarla bueno bueno sigamos aquí arriba hay un cofre subir por aquí coño 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 y ahora sube sube al lado por el otro lado por aquí por aquí y sigo sigo y sigo y así perdón por no haber un subido subido ahí me equivoco me equivoco me equivoco perdón por no haber subido vídeo ayer ves porque se me había olvidado de que tenía que haber subido un vídeo ayer y pues se me había olvidado y pues ahora intentaré subir doble 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 juegos de lag intentaré subir uno ahorita pero cortito ya que este es muy largo bueno esperemos que sea largo porque no sé cuánto llevo jugando grabé demasiado que me pego llevo grabando desde hace poco y pues ya no hace poco no tengo grabando desde hace mucho bueno no importa pero sigamos porque creo que ya iban unos cuantos minutos como me choca esto que hay personas allá afuera de que no se dejan hacer nada porque ya están gritando y más y como ya les dije yo que me estoy en el cuarto donde casi se escuchan todos los gritos y pues me choca en serio me 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 harta y ya estoy full de iron bueno iron no hierro si no hay que volverme tan gringo sigamos porque ya son dos minutos y hay no creo que ya había uno bueno no importa bueno no importa agarrar aquí nada más está esto estoy escuchando personas allá afuera no manches o sea cuando quiero grabar cuando quiero grabar en me interrumpen pero cuando no quiero grabar intento grabar y no quiero subir un vídeo no me interrumpen es una mierda en serio o no toma no te voy a hacer de ahí no coño coño pero no me voy a dejar no me voy a dejar no perra o dios no 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 y toma a lo mate y tenía un diamante que bien a comer a comer y esta cosa me está cargando la que se están fijando no me da el agua no me no no me llenó bueno sigamos ya ya listo vamos a ver a la espada a la espada otra vez y vamos a ponerlo las bien vamos a ponernos aquí pues las manzanas porque las manzanas son las que suben vidas y son las que están mejor acá bueno bueno a ganar cosas vamos a ver el palo porque no se me voy yo esta cosa otra vez de bebé bueno sigamos sigamos porque porque creo que todavía quedan unos vamos a hacer nuestras espadas de hierro por si las duda que si se nos pierde la espada de diamante si por esa duda y pues no importa aún sigo de escuchando personas allá afuera y es lo que más 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 me cae gordo no me dejan grabar en serio no voy a volver mario carvajal voy a gritar no sé si hayan visto a ese niño que todo le dice niño rata y pues yo pues sin ofenderlo pues yo también le digo niño rata porque se crea no se quería hacer un vídeo acá muy especial él pero yo yo no me quiero creer un youtube rata acá famoso como el vegeta 737 y también como willy rex y eso sí como verso o alex y esos como whatever y eso es nada breve no lo incluían porque puede ver no hace eso y bueno ya empezó esta cosa y yo siguiendo hablando y mientras todavía estoy pegando y éste me está confundiendo perra perra me confunde este wey me se enrolla entre mí y se enrolla entre mí para no pegar a la oportunidad toma 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 y ya falleció y aquí vamos con este wey toma toma perra perra ay no 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 que me quemo que me quemo que me quemo que me quemo maldito lices cuando tú dices cara de bola hoy hoy bueno cara de steve porque tiene cara este me come 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 listo ya me quité el fuego bueno vamos contra el donde está ahí está perra tengo la oportunidad una oportunidad que mate que mate que mate la oportunidad está comiendo está comiendo esa oportunidad de nosotros la oportunidad de nosotros toma 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 aún así me atreves a pegar y y y gane gane así y